Emitimos la alerta temprana de inminencia 017-2024 con el propósito de que los entes nacionales, departamentales y locales implementen acciones que protejan a las comunidades de Cumaribo en el departamento de El Bichada, ya que la reactivación y expansión del Frente a Cercio Niño del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC las tiene en riesgo. Nuestro documento de prevención y advertencia refleja lo que podrían enfrentar las familias de las inspecciones de Puerto Príncipe, Beriba y Chupave, así como las comunidades indígenas de Cuatro Resguardos, debido a que el Arcesio Niño busca ejercer control territorial y social en esta amplia zona rural del municipio. Ante la preocupante situación, exhortamos a los entes gubernamentales a activar el sistema de prevención rápida para que sean adoptadas medidas apremiantes de protección para los habitantes rurales de este municipio. Pues de lo que se trata es de mitigar y prevenir el riesgo alertado y salvaguardar los derechos fundamentales. Son imperativas acciones urgentes de atención integral que eviten la materialización de conductas vulneratorias, todo desde la perspectiva de derechos humanos, derecho internacional humanitario y seguridad humanitaria.